Aquí tenemos algunas herramientas. ¿Y cómo creamos un trabajo, el hábito del trabajo eficiente? Todo el mundo sabe que es esta persona, ¿verdad? Bruce Lee, el maestro de las artes marciales, que comentó Rafael Alain al principio. Bueno, él no solamente tiraba puños y patadas, era un gran filósofo y tenía frases y pensamientos extraordinarios. Y dentro de esas frases y pensamientos, él creó para o relacionado con su ámbito de artes marciales.